Hola amigos, les habla Félix del Sabroso Sector, director de la Grupación Musical Britanas de América y los Príncipes del Escenario, para confirmar nuestra presencia este 29 de junio en el aniversario del Grupo C, Haces del Volante del Sindicato Transviacha, cumpliendo sus 23 años de vida y gracias a los directorios salientes, señor Guido Medina, Félix Luna, Armando Monasterios, Justina Tito Mendoza, Judas Culvarado, Junior López, gracias a ellos estaremos ahí en el local Aries, nos vemos y les esperamos, quédate a visitar a tus amigos y amigas, la vivación Britanas de América y los Príncipes del Escenario, 2, el color es escravo.